¿Qué pasa compi? ¿Cómo estás? Hoy como puedes ver estoy llevando gafas de analista, así que hoy vamos a proceder a hacer una tier list de las mejores ultis R definitivas del juego League of Legends, así que vamos a darle cañita. Bueno, comenzando por la ulti de Atrox, a ver, no creo que sea la más útil del juego, básicamente porque no hace mucha cosa en área. Es verdad que al matar a enemigos con la R puedes infligarse ese miedo a los minions, no es malo, pero pienso que no es la mejor de todas, yo la voy a poner en una C. La ulti de Ari, pues más o menos lo mismo, no muy útil sinceramente, te puedes escapar, te puedes mover mucho, pero luego en Teamfight realmente no es útil. La ulti de Akali en este aspecto se mueve mucho linealmente, pero yo pienso que no es del todo eficiente, es como una ulti unidireccional que va hacia solamente una dirección y que realmente tampoco puede sacarle mucho provecho en las Teamfights. La ulti de Alistar, que yo lo considero una ulti bastante buena, porque aunque es verdad que no haga nada en área, por decirlo así, no haces ni stuns ni nada, aguantas mucho, te aumentan todas las resistencias y te metes ahí dentro, todos te empiezan a hacer golpes, golpes y golpes y aguantas muchísimo. Luego tenemos una de las ultis para mi gusto más rotas del juego, como por ejemplo tenemos la ulti de Amu, esta ulti es muy buena por el mero hecho de que hace un stun en área y revienta, porque haces un stun en área y que flipas. Anivia, Anivia por su R, que te voy a decir, si hace daño en área, pero tampoco es que sea muy útil, te puedes escapar fácilmente de esa ulti, no quieras o no, no sé, yo la voy a poner aquí porque es en área y puedes infligir daño en área bastante deprisa. Si te está modelando el vídeo, ya te puedes suscribir ahora mismo para seguir disfrutando de este tipo de contenido, anda crack, dale caña y suscríbete ahora mismo. Tibbers no lo considero, aquí dices, hostia, es que es la más rota del juego, no es, a ver, no es la mejor, pero tampoco es la peor, así que yo la voy a poner una B, porque puedes lanzar a Tibbers, allá lo ves que puedes intentar hacer que tanquee y quieras o no, pues llega a ser útil. La ulti de Ashe, la ulti de Ashe yo considero que está bastante bien, no como una A o una S, pero sí lo suficiente como para decir, oye, está bastante bien porque infliges un stun. La R de Aurelion Sol, la R de Aurelion Sol me gusta mucho porque es verdad que aunque sea unidireccional hacia una zona, puedes llegar a empujarlos y puedes llegar a hacer combos con otros campeones y me gusta mucho, ¿vale? Esa ulti si sabe jugarse, puedes hacer muchas cosas y mola, yo la voy a poner en rango A. La ulti de Azir me gusta mucho porque realmente pilla en área a muchos campeones, si tú te sabes mover y te sabes colocar, puedes llegar a empujar a casi todo el mundo hacia la torreta enemiga o incluso hacia la torreta y que se coman mucho daño, con lo cual yo pienso que está muy útil esa ulti. Luego tenemos la ulti de Bardo, otra de las ultis rotas que tiene este campeón, es porque literalmente como hace esto que vuelve invulnerables a los que están en esa zona, como un reloj de zonias, me gusta mucho incluir las torretas. Luego tenemos la de Blitzcrank que también considero que es súper útil, ¿por qué? Porque aparte que inflige daño, silencia. La ulti de Brand también la considero TRS, está muy bien, está muy fuerte porque hace mucho daño explosivo y encima si están juntos los campeones enemigos explota entre ellos y está muy bien. La ulti de Braum no es útil, o sea, está bien, ¿vale? La ulti de Braum está bien, pero no es suficiente como para deciros este Sentier S. Me gusta mucho porque también es unidireccional y levantas a la gente, pero no es lo suficientemente buena. Aquí Lynn, su R, a ver, la más inútil del juego tampoco, pero yo diría que casi, casi. ¿Por qué? Porque su R es muy fácil de esquivar. Su R es muy fácil de esquivar o incluso la pueden llegar a... incluso al enemigo que tú has seleccionado para matarle con la R puede cubrirle un compañero suyo, con lo cual pienso que su ulti no es que sea muy buena. Camire, su R, no me acaba de disgustar, pero tampoco es la mejor, ¿vale? Yo la voy a dejar aquí porque, bueno, es verdad que te puedes pillar a un campeón enemigo, le enganchas ahí, le encierras ahí y tienes una serie de reducciones y también pues pillas creo que vida, pero tampoco es que sea muy, muy, muy guay. Casio Pella, su ulti me gusta mucho porque puede ser pillar y convertirlos en piedra durante unos ciertos segundos y eso mola mucho, si sabes jugarla, claro que sí. Y la verdad es que es bastante útil y puedes infligir bastantes daño con este campeón, con esta R. La R de Chogaz, que sería cuando se lo estampa, creo que la R es que se estampa al enemigo, no la considero del todo útil, no es muy importante porque además tienes que ir fedeado para que te puedas comer a los campeones casi a la mitad de la vida, pero bueno, solamente se puede centrar en un campeón y ya está, es lo que decimos. Luego la R de Corki, mola porque es en área, pero es unidireccional, así que lo vamos a dejar, no sé, lo vamos a dejar, yo que sé, aquí, en B, porque es unidireccional y tampoco... Sí, hace daño, pero tampoco es que puedas hacer mucho. Luego la ulti de Darius, la ulti de Darius me gusta mucho porque se resetea, ¿vale? Si tú la sabes utilizar bien en el momento justo y literalmente justo matas al enemigo con la R, la vuelves a tener, con lo cual, esta ulti toma un poder más significativo aunque sea unidireccional hacia una sola persona. Su R pues es como la copia de la Q creo que era, no me acuerdo de la exactamente, pero bueno, yo la voy a poner aquí en no muy útil porque tampoco... A ver, es verdad, yo no juego a Diana, tampoco debo decirlo, pero yo pienso que su ulti tampoco es muy fuerte. Mira, la ulti de mundo está muy fuerte porque es como si fuesen dos campeones y literalmente aguantas mucho y yo la pongo en un tier A por eso, porque literalmente cada muy poco tienes la ulti. Draven su ulti no me acaba de molar, se puede esquivar fácilmente más o menos. La ulti de Eco me mola mucho porque infliges daño en área y encima te revives. Luego tienes... bueno, esto literalmente no tiene ulti, simplemente es una transformación. Evelynn me gusta mucho su ulti, infliges mucho de maje en área y encima pues te escapas hacia atrás, con lo cual su ulti le está bastante bien. Ulti de Dreal, lo mismo de lo mismo, es muy fácilmente esquivable y todo lo que tú quieras. Fidel Sticks me gusta mucho porque aparte que silencias haces mucho daño en ese diámetro, me gusta mucho ahí en ese aspecto. Luego Fiora. ¿Qué te voy a decir? A ver, que sí, que también te curas en ese duelo que haces con el campeón, te curas, pero tampoco es muy fuerte. Yo creo que la voy a poner en una B. Fizz, es verdad que es unidireccional y solamente un campeón. Yo la voy a poner... a ver, si te lo sabes esquivar es fácil, ¿vale? Pero más o menos la ulti, es verdad que es unidireccional, pero pillas y sí, levanta al enemigo y como mucho si hay alguien cerca lo levanta también, pero bueno, no llega a ser muy útil. La ulti de Galio me gusta mucho porque rotas muy deprisa y encima pues haces un escudo mágico hacia los aliados, con lo cual está bastante bien. La R de Gunplank también me gusta mucho, pero no es lo suficientemente potente como para decir, hostia, esta está súper fuerte, no tampoco. La ulti de Karim, pues más o menos de lo mismo. Ahora en este aspecto puede llegar a ser muy útil por dos cosas, porque tiene más vida y encima puedes empujar hacia el muro y estunear a toda la gente, con lo cual yo opino que esta R está muy fuerte. La R de Gragas también la considero que está muy bien, porque metes ahí el barrilazo hacia arriba y puedes mover a todo el mundo, con lo cual si lo sabes hacer, revientas bastante y yo la considero muy fuerte. La ulti de Grave, pues desgraciadamente no la considero muy fuerte, pero bueno. Bueno, la ulti de Hecarim me gusta mucho porque inflige el miedo y además pega un sprint súper rápido y puedes atravesar paredes y todo. La ulti de Hecarim Erdinger puede llegar a ser útil en bastantes aspectos por el mero hecho del tema de las torretas. La ulti de Ilaoi la voy a poner aquí, porque si sabes meter tentáculos y saber posicionarte, llegas a hacer mucho daño en área y encima te curas tú bastante, con lo cual está muy bien. La ulti de Irelia, pues que te voy a decir, una A, porque aparte que es verdad que haces en área, haces como una especie de corazoncito, mola mucho, y encima pues haces esas reducciones. De Ivern yo lo pondría aquí en la B, porque es como parecida a la ulti de Annie, que es la Tiber, pues a Margarita es más o menos parecida, aunque sí que es verdad que al tercer golpe que hace Margarita a los enemigos puede llegar a levantarles, pero tampoco es que sea muy fácil hacerles el tercer golpe a los campeones. La R de Janna, muy fuerte, muy rota, porque a los enemigos los sí tira hacia atrás y encima se curan a los de su propio equipo, con lo cual no me acuerdo mucho de lo que hacía la ulti de Jarvan, pero creo que era unidireccional, solo un campeón, con lo cual la voy a dejar aquí. Aquí la R de Jax no es muy útil porque solo le afecta a él mismo, pero sí que es verdad que aplica muchas resistencias y todo el rollo, no tan bestia como una resistencia, es que podría tener una Lifstar, pero a niveles bajos, por decirlo así, no es muy fuerte, pero es verdad que a niveles altos ya empieza a hacerse una barbaridad y encima pues también le mete mucha velocidad de ataque. Yo le pondría en la B. Luego tenemos la ulti de Jace, es un transformable, tampoco es que tenga mucho, así que aquí lo vamos a dejar. La ulti de Jhin, a mí la ulti de Jhin me gusta mucho, está bastante fuerte, mete bastante y encima la última bala hace mucho damage, con lo cual yo la dejaría en un rango A. Luego tendríamos la R de Jhin, no la considero tampoco muy útil, te puede dar a un enemigo, es verdad que si lo pilla al lado puede llegar a matar al enemigo que tenga justamente al lado, pero bueno, tampoco es que sea muy útil, yo la voy a dejar como una ulti de Graves, no tiene límites, o sea, llega hasta a tomar por culo, de Kaisa pues tampoco la veo muy fuerte, útilmente, es verdad que te puedes acercar deprisa a un enemigo y te acercas, pum, y te acercas y le puedes reventar súper de cerca. Luego tenemos la R de Kalista, que más o menos lo mismo, es verdad que puedes coger a tu compañero y lanzarlo, pero bueno, yo opino que tampoco está muy fuerte, lo pondría en una C. Karma creo que tiene las potenciaciones de velocidad y cosas de estas, con lo cual yo creo que está bien, porque puede ayudar al equipo y está bastante buena, yo la pondría en un rango A. La ulti de Karthus, yo la ulti de Karthus la pongo en una bastante bien, bastante fuerte, porque literalmente pilla a todos los del equipo enemigo, a todos, a los 5, incluso si están todos bajos de vida, pentakill free, sabes, o sea... La R de Kasadin, la R de Kasadin llega un momento que en late te estás moviendo todo el rato con la R. La R de Katarina, yo la considero una de las ultis también muy fuertes del juego, porque metes mucho damage y encima te puedes colocar ahí súper deprisa y los cooldowns, quieras o no, son bastante bajos. Es verdad que te pueden cancelar la R muy fácilmente, pero es que como digo, los cooldowns son muy bajos, llega un momento que es súper útil. La R de Kaile también es muy útil, ¿por qué? Porque hace a uno de los aliados que se vuelve invulnerable, bueno, en tieres tampoco, pero yo la pondría en Tinará, ¿por qué? Porque es lo que he dicho, que se vuelve invulnerable a un aliado tuyo y encima hace que haga daño en área, por lo cual eso está bien. De Kain, pues también que es una A, ¿por qué? Porque depende con qué Kain estés, pues es verdad que te puedes curar toda la vida al salir del campeón y además, pues quieras o no, te pones en el campeón enemigo y no te haces daño a ti mismo, o sea, no te pueden hacer daño ni tampoco te pueden sacar de ahí. Kenen, la R de Kenen, pues creo que se stunea y hace daño en área, está bastante bien, hace bastante daño en área y mola mucho, está guay. La R de Kha'Zix tampoco la pienso que sea muy útil, es verdad que te vuelves invisible, de hecho incluso, es que la R de Kha'Zix es un poco inútil realmente, a menos que sea para ir a matar tú solo, pero la R de Kindred tiene pros y contras, ¿por qué? Porque tanto le da la invulnerabilidad a los enemigos como a los aliados, con lo cual yo la voy a poner en una A, está muy fuerte, pero es lo que digo, tiene un pro y una contra. Luego tenemos a Kleth, su R mola mucho porque da velocidad de movimiento a tus aliados, con lo cual ya con eso deberíamos ponerlo aquí y encima puedes seleccionar a un enemigo en concreto para ir a por él, así que está guay. La R de Chogaz, como podemos decir, puedes hacer daño desde lejos y encima sin tú tener que exponerte mucho, quieras o no, puedes ir lanzando los golpes, con lo cual eso está bastante bien, más o menos sería como una R de Jhin, que eso está bastante bien. Luego, la Leblanc, Leblanc es que puede copiar su último hechizo que ha lanzado, pues ¿qué quieres que te diga? Poco útil. Lyshin, la R de Lyshin, bastante fuerte, si tú eres un buen Lyshin, sabes meter una buena R, un buen engage, te revientas a todo el equipo enemigo. Mola bastante. La R de Leona está muy bien porque realiza un stun en área, mola mucho y está bastante bien. Yo la pondría aquí en rango A y quieras o no. A ver, sí que es verdad que la área no es muy grande, pero puedes llegar a stunar muy rápido y encima pues desde lejos, con lo cual está bien. La R de Lysandra, la R de Lysandra, lo mismo, se queda ya paralizada en el hielo, hace daño además a los que se le acercan y encima se cura. La R de Lucian, una B. ¿Por qué? Es verdad que fácilmente dodgeable tampoco es porque es una ráfaga seguida, pero sí que es verdad que puedes llegar a hacer mucho daño en área y sobre todo a los enemigos que están en tu línea recta. La R de Lulu me mola mucho. Aquí, en B, también porque no hace mucho daño en área, no hace tampoco bonificaciones en área, solamente a un campeón en concreto. La R de Lux, me gusta mucho, está muy fuerte. Es verdad que es unidireccional, pero si la sabes utilizar, incluso desde lejos puedes hacer la R de Malfa y yo la considero una de las mejores R del juego porque levantas a todo el equipo enemigo si los pillas. Luego tenemos la de Malzahar, digo que es unidireccional, puedes pillar a un enemigo, pero como se pille QSS te vas a la mierda, con lo cual... La de Maokai yo también la pondría en un tier A, por ejemplo, un tier A. ¿Por qué? Porque sí que más o menos te la puedes esquivar fácil, quieras o no con un flash te la esquivas o moviéndote hacia atrás o no acercándote mucho te la puedes esquivar, pero es muy útil porque pilla en área a todo el mundo, con lo cual está muy bien. La ulti de G, pues quieras o no, de útil no tiene nada. Respecto al equipo, no tiene útil, solamente la da velocidad a él. La ulti de Miss Fortune, vale, hace daño en cono, está guay, está bien, pero no creo que sea lo suficiente como para que digas, hostia, es que es rango A, rango S. La ulti de Mordercaiser, el actual, porque este es el antiguo, yo lo pondría aquí, aquí, porque es unidireccional, solamente afecta a un enemigo. Pero si pongo aquí a este señor, no, debería de ponerle aquí, porque es unidireccional como la de Malzahar, y encima con un SS se va a la mierda, así que... La R de Borgana también está muy fuerte, me gusta mucho, encima pilla en área y hace se lo stun en área y mola mucho, está muy fuerte. La R de Nami me mola mucho también, es unidireccional también, pues como decimos, a diferencia de Morgana, que es en área, pero esta, pues pilla es una ola y quieras o no, hace ese stun que puede llegar a ser muy beneficioso en las team fights. Aquí, pues como podemos comprobar, vamos a poner a este señor aquí también, es verdad que se atuerga a sí mismo resistencias y mucha vida, pero no creo que sea suficiente. La R de Nautilus, por ejemplo, no es muy útil, ¿por qué? Porque solo afecta a un enemigo, pero sí que es verdad que una vez lo afecta, le da, y quieras o no, pues es click and point, es decir, pulsas y ya utilizas la R sin necesidad de tener que acertar ningún tipo de habilidad, con lo cual está bien. La R de Neko considero que está muy fuerte, ¿por qué? Porque, mira, incluso la pondría en TRS, ¿por qué? Porque aparte que stunías, cuando metes la R, si sabes hacerlo bien, aparte que stunías, te pillas un escudo y lo haces en área, con lo cual está muy bien. Luego tenemos la R de Nidalee, es un transformable, con lo cual nos sirve de mucho. Luego tenemos a Nocturne. En Nocturne hay que tener dos cosas en cuenta, por lo que voy a ponerla en tierra. Primero, hace que se ciegue todo el equipo enemigo, con lo cual podéis llegar a salvar a aliados tuyos pensando que les van a ir a atacar, con lo cual se pueden retroceder los enemigos y se pueden focusar en uno solo, con lo cual eso está bien. Además, el toque de que puede hacer que pierda en visión todo el equipo enemigo es un punto muy clave. Vamos a poner la R de Nunu, también opino que está muy fuerte, una de las más fuertes del juego, porque hace stun en área y pilla, creo que también, escudo, con lo cual mola. La R de Olaf, tampoco es que sea nada del otro mundo, es verdad que no le afecta ni un solo stun, pero tampoco le afecta solamente a él, con lo cual la vamos a atacar ahí. La R de Orianna, creo que afecta de modo grupal, en plan que puede hacer que se atraigan a las bolas o algo así, con lo cual yo la voy a poner en una A, está bien. La R de Horn, mira, como es unidireccional y puede dar dos veces, con lo cual eso ya es un punto a favor de que pueda dar y pueda levantar incluso a los enemigos otra vez. El nuevo panteón en este aspecto, su R, me gusta mucho, pero no... O sea, es verdad que me mola porque también tiene mucha distancia, y quieras o no, está guay, pero yo lo dejaría aquí. Incluso me retracto de lo de Galio y yo voy a poner aquí esa R, tampoco es que sea muy fuerte. Vamos a dejarla aquí, está bien, vamos a dejar estos dos aquí. Luego tenemos a Poppy, su R, yo la voy a dejar aquí, afecta solamente a un campeón y... Es verdad que puede enviar a más de uno, pero normalmente esta R no se envía para enviarla a tomar por culo al campeón, normalmente se utiliza para intentar moverles un poquito, pero no para lanzarlos hacia la fuente, al menos si no te interesa en ese momento, claro. La R de Pyke, considero que está muy fuerte, no lo suficiente como para ser una TRS, ¿por qué? Porque primero de todo, sí, tiene una área, pero es una área reducida, quieras o no, te puedes esquivar moviéndote por los lados e incluso te la puedes llegar a dodgear. Un poco difícil, sí, pero te la puedes llegar a dodgear. Entonces, esta yo opino que esta R está muy fuerte, si sabes utilizar al campeón y que, bueno, es verdad que deleteas, pero a un cierto nivel de vida, con lo cual ya eso hay que tenerlo en cuenta. La R de esta señora, pues yo creo que es una C, tampoco es que tengas que tener mucha cuenta. La R de Rakan, pues más o menos una A, porque es multidireccional, puedes ir donde quieras corriendo con el campeón y puedes levantarlos. Con este señor también, pero afecta en área. Tampoco es nada del otro mundo que pueda hacer esos tambaleos, pero, a ver, tampoco es una R de Amumu, pero tampoco podemos, no es tampoco una R de Unasus, con lo cual ya lo ponemos aquí. La R de Rek'Sai es solamente una persona, con lo cual vamos a ponerla en B. La R de aquí, de Renekton, pues lo vamos a poner con su hermano Nasus, por aquí. La R de aquí, del señor Rengar, pues más o menos también, porque es unidireccional, solo afecta a una persona. Riven, en este caso, la pondría en una A, porque afecta a muchas personas y también se le queda el busteo del daño de habilidad, con lo cual eso está bien. La R de Rumble, que ahora mismo no me acuerdo qué hace. La voy a dejar en D, porque no me acuerdo qué hace ahora mismo la R de Rumble. Rise. La ulti de Rise me gusta mucho, porque para reposicionarse, y esto es muy útil. Yo la dejo en la S, porque mola mucho, es muy fácil de utilizar, quieras o no, para posicionarse el equipo entero, va súper bien. Luego, la R de Sejuani me gusta mucho, encima puede hacer ralentización, hace creo que, bueno, paraliza a un enemigo y está guay, está bien. La R de Shako hace un clon, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. La R de Shen me gusta mucho, porque puede llegar a salvar la vida de muchos aliados, eso está muy bien. Encima otorga ese escudo, que mola mucho. Luego tenemos a Shibana, que su R es un transformable, así que aquí, tampoco es que sea muy útil. Bueno, la pondría al mismo rango que NAR, porque NAR también es un transformable, a diferencia de eso, es que su ulti puede llegar a hacer bastante daño. ¿Dónde hemos puesto a NAR? Aquí, ¿no? En rango A. Sí, hemos puesto a NAR en rango A. Luego tenemos a Singed, que su R, pues sinceramente le da la velocidad y más daño en el veneno, pero bueno, lo que decimos, no muy útil tampoco. La R de Sion me gusta, ¿por qué? Porque puede llegar a ser útil en ese aspecto de que se lanza a la bestia súper deprisa y puede lanzarse a un enemigo en concreto y meterse ahí en medio de la teamfight súper deprisa. Eso yo creo que puede llegar a ser bueno. La R de Sivir me gusta también porque bustea todo el equipo, incluido a los minions, eso está muy bien y quieras o no, pues es fácil de utilizar. La R de Skarner, pues también yo creo que la pondríamos aquí. Incluso aquí porque, a diferencia de la de Sion, porque Sion lo tiras y te metas en medio de la teamfight y todo, a diferencia de eso, tienes que pillar a un campeón solo o literalmente le pillas a un campeón enemigo de dentro de que estén ahí todos juntos, sin que tú te puedas morir, claro, teniendo eso en cuenta. Pues puedes coger a uno y te lo llevas, pero tampoco pienso que sea muy útil. La R de Sona. La R de Sona creo que es la paralización esa, ¿no? Pues yo la voy a poner en una A. Es verdad que si lo puedes llegar a hacer bien puedes pillar a todos en Nidera, pero tampoco es mucho. La R de Soraka, la mejor del juego o una de las mejores, porque puedes curar todo tu equipo literalmente en un solo clic a full. La R de Sr. Swain también está muy fuerte, me gusta mucho porque se cura, aparte de que mete un daño explosivo. La R de Syndra es solamente unidireccional, la vamos a dejar aquí. La R de Tankenge me gusta porque te puedes teletransportar con tu aliado a donde quieras, eso también está bien, a un cierto rango, pero también te mola. Luego Taliyah, su R la veo un poco inútil, sinceramente, aunque es verdad que puedas, por decirlo así, taparle la vía de escape a otros enemigos, no opino que sea del todo útil. Luego tenemos la R de Talon. La R de Talon, pues yo diría que sería la misma, parecida a alguna que otra de ulti, que te lanzas a un enemigo en concreto y le das, pero ya está bastante bien. Te puedes meter a por uno, te lo sacas de encima y te lo cargas. Aunque, bueno, esa es un solo enemigo, la vamos a dejar aquí, tampoco es que sea mucho. La R de Tari, que es una de las más fuertes también del juego, porque das esa invulnerabilidad a todo tu equipo y encima, aparte de que los curas, está muy bien. La R de Timo, que hay que decir que es una R de Timo, como mucho la vamos a poner en una B, porque puede llegar a hacer mucho daño en área y puedes colocar todo y minado de setas, pero bueno, lo vamos a poner en una B. Thresh, Thresh mola su R, pero tampoco es muy bestia, porque aparte que no tiene mucho rango. O sea, no dices, es que en verdad es un círculo muy cerrado, con lo cual sí que implica esa reducción de movilidad, pero no me acaba de gustar, no tiene el suficientemente rango. Si fuese más grande la R, que pudiese abarcar más punto del mapa, igual sí que estaría bien, pero no es suficiente. La R de Tristana, pues más o menos de lo mismo, afecta solamente a un campeón. La R de Trundle, pues aquí creo que también le da una especie de busteo, con lo cual también lo vamos a dejar aquí. La R de Trindamer, también solamente le afecta a él, es verdad que le otorga muchas resistencias. Uy, bueno, de hecho lo vamos a dejar aquí, porque literalmente se vuelve invulnerable y puede llegar a ser muy útil en ese momento. Luego tenemos la R de Twisted, Twisted Fate yo le pondría en una A, ¿por qué? Porque se puede transportar a cualquier lugar del mapa, eso está muy bien y puede llegar a hacer un 2 para 1 súper deprisa, eso puede llegar a ser muy útil en Team Fights. La R de Twitch, mira, yo la voy a poner en TLS, ¿por qué? Porque pilla mucho rango, o sea, pilla un rango con los básicos abrumador. Mucho, mucho daño y desde a tomar por culo, con lo cual yo voy a ponerlo en TLS. La R de Udyr, una mierda, es una transformación, así que... La R de Urgot, unidireccional, la R de Varus, unidireccional. Es verdad que la R de Varus, si hay gente a sus lados, se les puede contagiar el virus y se pueden poner ahí, se pueden volver a paralizar, pero es bastante difícil calibrarlo, o sea, el hacerlo justo pues es un poco difícil y quieras o no, hay que tener un poco de habilidad para poder hacerlo. Y luego vamos a irnos con la R de Vayne. La R de Vayne, pues más o menos da potencia, le da potencia, le da esa velocidad de ataque y también esa invisibilidad por parte de la Q, pero creo que no es suficiente. La R de Veigar, pues más o menos lo mismo, solamente afecta a un campeón. La R de... aquí la R de... 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 de Belkoth, la voy a poner en una B, ¿por qué? Sí que es verdad que es en área y podría llegar a hacer mucho daño, pero si no se focus sea solo un campeón, no le va a hacer tanto daño como podría hacer en área. Aquí Víctor, lo voy a poner en una A, su R toca mucho en las narices y puede llegar... y paraliza en ese círculo, con lo cual está muy bien, está bastante bien esa R, que ahora se o no puede llegar a ser útil. La R de Veigar, la R de Veigar, es verdad que es unidireccional, pero si pillas a campeones por el camino, puedes llegar a hacer... puedes llegar a stunearles y ser muy útil en esa teamfight, con lo cual te puedes meter bastante deprisa y stunear a todo el enemigo. O sea, los puedes quitar de sus posiciones y... les va a ajustarlos todo. Luego tenemos a Vladimir, luego tenemos a Vladimir, que su R me mola mucho, es en área, yo creo que es una de las más fuertes del juego, porque aparte que te da vida, te da el rol de vida a los enemigos, si sabes justo hacerla, puedes cargarte al equipo entero, súper bien y súper fácil y tú te curas de la vida súper rápido. Con el nuevo Boliviar, yo pondría que su R es muy útil, ¿por qué? Porque puedes llevar a los enemigos sin ningún tipo de riesgo a morir y está bastante bien, es bastante útil. La R de Warwick, unidireccional. La R de Wukong, me gusta mucho porque stunea en área, está muy bien, está muy fuerte y ahora con las copias puedes hacer lo mismo, con lo cual está súper fuerte. Luego Chaya, Chaya su R, pues es verdad que puede llegar a generar en área, pero tampoco es nada del otro mundo. Luego tenemos a Xerath, Xerath yo lo pondría en un tier... Tier S, yo lo pondría tier S, o... No, en una tierra, porque su R se puede esquivar, pero quieras o no, toca mucho las narices y puedes hacerlo desde bastante lejos, con lo cual está bastante bien. La R de Jinzao me gusta mucho, es parecida a la R de Yana, puedes espantar a todos los enemigos súper deprisa y encima te vuelves como invulnerable a esos daños, creo que es, daños directos o algo así, no me acuerdo exactamente. La R de Yasuo, la R de Yasuo puede llegar a ser entre grupal y no grupal, con lo cual yo la pondría en una... Tampoco es nada súper... Uff, dices, hostia, es una útil que te cagas, tampoco. Yo la pondría en una... Luego tenemos la R de Yorick, la R de Yorick es la dama negra, creo que es, que puede hacer que roba de vida al enemigo, pero tampoco es que sea muy útil. La R de Zac, yo la voy a poner aquí, sí que es verdad que es en área, pero tampoco obulta mucho, con lo cual yo la dejaría en la R de Zed, es unidireccional. La R de Zix, yo la pondría... A ver, la más ultita, la más potente del juego tampoco, pero sí que es bastante buena porque llega a hacer daño en área, en una área además bastante grande y desde muy lejos, con lo cual está muy bien. La R de Zillian es unidireccional, se lo puede afectar a un campeón al guiado, que es que le puede revivir, pero no pienso que sea del todo útil a lo bestia en las team fights. Sí que es verdad que puedes llegar a revivir... Bueno, mira, puedes... Es que a ver, puedes llegar a revivir a la de carry, eso está muy bien, eso es muy útil, yo lo voy a dejar en la A, está muy bien. Y encima con la W puedes tener la R antes, con lo cual eso no lo he pensado y puede llegar a ser bastante útil. Luego tenemos a Zoe, su R pues considero que es inútil totalmente. Zira, Zira la veo muy útil su R porque es tunea, o sea, tira hacia arriba a los campeones y encima inflige daño, con lo cual está muy bien. Si las tieres, pues porque dependiendo de qué R pille, pues es cualquier R. Luego tenemos la R de Lili... La R, perdón, la R de... La R de... De Yumi, que la pondría en una A, porque es solamente en una zona, es verdad que es una zona muy grande, pero tampoco es nada del otro mundo. Y la R de Kiyana la pondría en una B, porque normalmente solo le das a un campeón, es verdad que puedes darle a 2, incluso a 3 o incluso a 4, pero más o menos solamente le puedes dar a un campeón y que lo estunees en la pared. También es verdad que los que estén cerca de las paredes se estunean, pero eso ya hay que tener un poco de suerte. Si estuviese Lili, agente, su R la pondría en top tier S. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho es que literalmente desde cualquier punto de la partida, si infligen polvo de sueño, que estuvo lo que va a hacer el daño S, lo puedes dormir y encima desde cualquier distancia. Eso está muy fuerte. Yo la pondría en tier S, perfecto. Si te ha gustado el vídeo, te tienes que suscribir, aparte que tienes que compartir el vídeo con todos tus amigos o familiares para que sigamos creciendo como comunidad. Y además, que no se te olvide darle un like. Te voy a dejar aquí el botoncito para que te puedas suscribir y que le puedas dar amor a este botón. Y luego te voy a dejar aquí un videazo para que puedas seguir disfrutando de este tipo de contenido. Nada más que decirte, compi, nos vemos en la próxima. ¡Chao!